Así es, Marlon Televidentes, muy buenas tardes. Los saludos de la oficina de trabajo de Barranco Bermeja, ubicada sobre la calle 71 del barrio La Libertad, donde hace unos minutos los funcionarios públicos de esta oficina adelantaron una protesta en contra de la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez Ríos, por el aplazamiento a una mesa donde se iban a hablar acerca de unos acuerdos pactados en el acuerdo colectivo del año 2023 al 2025 y la cual se va a realizar el día de ayer, 19 de marzo. Esto fue lo que dijeron los manifestantes. Es llamativo, es llamativo y a la vez pues es bastante decepcionante precisamente que desde nuestra labor de inspección, vigilancia y control tengamos que hacer estos llamados y requerir la atención del gobierno central para unos acuerdos que son justos. Es una lucha laboral que se ha ganado. Dicho, en Casa Herrero, hasta donde palo. Que se ha ganado a través de mesas en las que hemos estado concertando con delegados del gobierno. Entonces es un acuerdo que se pactó y del cual simplemente estamos exigiendo el cumplimiento. Desde el año pasado, en el 2023, fue el año pasado que se hizo la última negociación colectiva y se hizo ratificación en varios artículos y en esos artículos concretos es que nosotros le estamos pidiendo a la señora ministra que nos cumpla. Dentro de los acuerdos que según ellos se han incumplido en este acuerdo colectivo del año 2023 al 2025, ellos aseguran que se han incumplido específicamente dos. Una bonificación especial del 50% en su salario y también el nombramiento del director de esta oficina especial de Barranca Bermeja. Que habla sobre una bonificación que hemos ganado en una mesa y de la cual estamos exigiendo que se cumpla. Entendemos que el acuerdo o que el compromiso del gobierno frente a esta bonificación se hará exigible el 30 de marzo. No obstante, pues nos encontramos en pie de lucha para exigir el cumplimiento de ese y otros acuerdos que están contemplados en la mesa. Porque recordemos que el trabajador es un ser humano y un individuo y en ese orden de ideas somos integrales. Entonces nos afecta la dinámica laboral, desmotiva. Entonces de alguna manera eso puede impactar en la producción. Entonces eso es lo que no se quiere. Se quiere mantener en nuestra función pero dentro del marco de la legalidad. No queremos otra cosa. El artículo 41 que es el nombramiento del director de nosotros acá como oficina especial de Barranca Bermeja. El cual desde el mes de diciembre estamos sin director y tenemos una compañera encargada del nivel central. Y ya van tres meses y el acuerdo dice que tiene que ser nombrado con alguno de nosotros los funcionarios que tengan la posibilidad de optar por ese cargo. Además de estos acuerdos que se unen, ellos se les han incumplido a través de un comunicado. Dieron a conocer que también se les han incumplido acuerdos como el fortalecimiento del teletrabajo, la nivelación salarial, los kits de escolaridad, nombramiento de coordinadores, entre otros. Ellos van a seguir haciendo el llamado al Ministerio de Trabajo para que les cumplan los acuerdos pactados en este acuerdo colectivo. Y no se cumpla esa frase que dice, casa de herrero, asadón de palo. Esto es todo por el momento compañeros desde la calle 71 del barrio La Libertad con la Cámara de Libardo Rueda informó para Enlace Noticias Yajaira Porras.